Desde por fin, ya lo tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no me ve, tendré que conformarte con fotografía Y tendré que ayudar a poder usar alegría, y con los sueños de vivir contigo Pero con eso vienes a tu amor no me ve, y cuando suena es un gran recuerdo Gallándome la vida por tanto ilusión, huyendo de fracaso porque no te tengo Y hace un maldito y me robó mi sueño, he vivido el corazón Y aunque salga mi canción, ya no puedo estar sin ti Yo escucho el grifo ¡Sala, lo tomamos, lo tomamos, lo tomamos! ¡Sala, la guerra que llega el hierarchía a tu omega Que con el que lleva a tu cultura ¡Baname la tirada, el sabroso de la guerra agida! ¡Arriba, las manos, arriba, lo IBM, la pierda! Y aunque parezca solo el que fue que amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscar de lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Llorando como un niño porque el goce secó Y es que hoy más bien si me robó tu cuerpo Me he muerido el corazón Y hoy te sale a mí un maldito Y ya no puedo estar sin ti ¡Escucho! Tendré que formar con tu sangre Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Viviendo las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vista por tanto silencio Un lleno de fracaso porque no te creo